Hoy visitamos el Centro Cultural El Mocán recientemente inaugurado y lo hacemos porque uno de los servicios con lo que cuenta este centro se trata de la sala de exposiciones que se inaugura con una exposición por un lado con la historia de los 40 años de la agrupación folclórica cultural El Mocán y por otro lado con una exposición de la vestimenta tradicional de Gran Canaria a través de los municipios de la mano de la asociación Nanino Díaz Cutilla. Vamos a comenzar esta visita casi desde el inicio para que ustedes conozcan cómo se accede a esta sala de exposiciones que justamente se encuentra en la parte baja de este Centro Cultural El Mocán. Allí nos va a recibir el presidente de la agrupación folclórica El Mocán, Paco Rodríguez. Acompáñennos. Pues ya estamos dentro de este Centro Cultural El Mocán para acceder a la sala de exposiciones podemos ir a través del ascensor sobre todo para las personas de movilidad reducida o a través de las escaleras. Nosotros lo vamos a hacer por las escaleras. Ya estamos aquí en esta sala de exposiciones que como le hemos dicho en el intro se encuentra en el Centro Cultural El Mocán, una sala de exposiciones que digamos que se inaugura con esta exposición de la mano de la agrupación folclórica El Mocán. Saludamos ya a Paco Rodríguez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alejandro. Bueno, pues de alguna manera, ¿no? Se inaugura esta sala de exposiciones con esta exposición de la mano de la trayectoria de la agrupación folclórica El Mocán, pero también hay algunas cositas más interesantes, Paco. Sí, bueno, queríamos darle un poco, ya que el Centro lleva el nombre de El Mocán, darle un poco de... Primero, una suerte, esa es la primera exposición que se monta aquí en la sala, ¿no? Y segundo, un poco la trayectoria de los 40 años, 40 no, casi 43, que llevamos de andadura, ¿no? Aquí hay un poco, una pequeña parte de lo que hay de fotografía y aquí también hay una pequeña parte de lo que hay de regalos y de obsequios de diferentes actuaciones, cuando hemos actuado tanto en las islas como fuera de ellas. Y luego por aquí tenemos lo que es una exposición también cedida por la Asociación Anilio de Ascutillas, que gentilmente nos la ha dejado, porque también participamos parte de ella, como también apoyo un poco para la vestimenta, ¿no? Que siempre hemos sido defensores de cómo hay que llevar un traje, de que la gente se haga un traje bien hecho. Entonces aquí un poco, por municipio, no es que cada traje pertenezca a un municipio en concreto, sino se le asigna a un municipio, pero que la gente haga este, también puede llevar el mismo traje que llevaba la gente en mogá. Esto es como que a una tienda hoy se ha comprado traje, aunque antes todo el mundo no tenía que elegir muchos trajes. Pero bueno, esto es un poco la foto del año 78, de que empezamos justamente en el cine la primera inauguración que se hizo en una de las caras de Navidad, la primera actuación, perdón, la hicimos aquí en el cine y luego otra fue en la plaza, en la iglesia, una noche de Navidad, otra representación que se hizo. Pero bueno, ahí empezó nuestra andadura y hemos seguido hasta hoy, cogeando un poco de la pata, como todos los grupos, a veces altos, a veces bajos, pero seguimos ahí dando callos y haciendo actividades y hasta que el cuerpo aguante. Ahora vamos a ir viendo parte de la exposición y un poco algunos detalles y anécdotas que las fotos en sí mismas nos cuentan, pero te pregunto, ¿ha habido que seleccionar? Me decías tú que tienen mucho material, ¿no están ustedes en tantos sitios? Sí, la verdad es que son 40, 42 años casi de actuaciones, este año por desgracia no ha habido ninguna, pero hubo un recuerdo, hubo el año que fuimos a la Expo de Sevilla, que estaba en Mocaño creo que en su mejor auge, ¿no? Era actuación sábado por sábado, había un acuerdo con el Cabildo y teníamos actuación un sábado sí, un sábado no, era mortal, a veces estamos ya cansados de tantas actuaciones, porque eran todos los fines de semana prácticamente, si daban uno, tenía todo seguido, pero era la única manera de sacar un poco de dinero para ir cubriendo los gastos del vestuario y para, si queremos hacer alguna actividad, tener algo donde agarrarnos, ¿no? Porque las subvenciones han sido pocas y se utilizan para hacer actividades, no hemos tenido, es decir, una subvención buena o buena para ayudar a confesionar el vestuario, porque ha sido con actuaciones y si hemos tenido alguna ayuda del Cabildo, y no te digo, el ayuntamiento no subvenciona, pero subvenciona las actividades que realizamos, pero que hay que dar el callo para conseguir dinero para hacer un traje que no se baja de 400 o 500 euros, ¿no? Y si quiere hacer una cosa bien hecha. Paco, pues, qué mejor que dejar de hablar, pasar un poquito a ver la exposición, vamos a comenzar con toda esa fotografía de la historia de la agrupación folclórica El Mocán, vamos a incorporar también a una de las personas dentro de El Mocán como es Reyes, para que un poco nos explique, pues, algunas de estas fotografías de esta historia de estos 40 años del Mocán, y luego también que nos expliques un poquito la vestimenta de cada municipio que tenemos aquí expuesto. Vale, vale. Reyes también fue parte del Mocán, ¿no?, desde los 7 años o 8, pero que también fue un poco responsable de montar la exposición junto con Conyo Romero, ellas fueron un poco las que se encargaron y luego la gente que fue teniendo algunas cosas, como Susa, y gente del grupo que ya han aportado algunas cosas, pero que no se ha podido traer todo, porque no, primero, que es muchas cosas lo que hay, ¿no? Pero bueno, aquí hay una pequeñita muestra del trabajo, ¿no? Hemos seleccionado algunas fotos, porque son fotos ellas con máquinas de nosotros, no son fotos profesionales, un poco cuando empezamos en el cine, en el año 78, que fue una de las primeras actuaciones, luego ya hicimos otro después delante de la plaza de la Iglesia, una noche de Navidad, que recuerdo que bailábamos un viejo ciclo divino, y aquí ya un poco cuando estrenamos el primer vestuario, que fue en el año 82, que nos teníamos que ir a Las Palmas, cuando todavía estaba la carretera de Las Colas, en alguien allí, a probarnos los vestidos a Casablanca, que fue Holguita Cabrera quien nos la hizo, ¿no?, una señora de Las Palmas, que fue asesorada por Cinto Saavedra, que ya no está ante nosotros, aquí fue otro vestuario ya posterior a este, ¿no?, ya un poco más investigado, como era eterno, con el libro de Rosario Pérez Cruz, él nos asesoró en la costurera, y aquí tenemos pequeños enanos, ¿no?, como es Urbano Sánchez, el que hoy es municipal, ya los años que han pasado. Aquí hay diferentes años, aquí hay actuaciones del pueblo canario en el año 86, que es lo que te comentaba antes, que teníamos un año que estábamos en un acuerdo con el Cabildo, que teníamos actuaciones prácticamente todos los sábados por diferentes partes de la isla, ¿no? Recuerdo que llegamos a ir a la aldea como tres veces en un mes, por las asociaciones de vecinos, que hacían fiestas pequeñas, luego ya esto queda para la historia también. La primera grabación, la primera y la última, ¿no?, porque hicimos una grabación como para tener constancia del grupo, que lo recordamos muy bien, ¿no?, porque nos traían Máximo y Belén, que venían de Las Palmas, uno bocadillo de la Garriga, de tortillas, buenísimo, porque nos íbamos a un hotel de grabar y al almuerzo salimos a las 12 de la noche, para después llegar a Mogán, te hablo del 89, que en esa época no había autopista, nos pegamos dos horas para llegar a la aldea, dos horas para llegar aquí abajo, casi. Y luego por aquí también hay más actuaciones, ¿no?, de… Bueno, aparte de esta grabación que hicimos del casete, después se han hecho algunas grabaciones cortas con algunos temas, alguna, a lo mejor unificación de grupos, cuatro grupos hemos grabado dos temas cada uno, y se han hecho otros trabajos, ¿no?, con otros grupos. Pero lo que era el casete con diez temas fue este, que todavía no recuerdo, me acuerdo que era La Carraqueña, Foliete Vitoriano, La Isa de la Romería, Duque de Cabra, Una Mazurca, El Villancico de los Divinos y Villancico de las Palmeras, Seguidías, Robás de Gran Canaria, y creo que no se me queda ninguno, hay Marraqueña y Los Novios, creo que no se me queda ninguno atrás. Después aquí también está, hay fotos, tatuaciones, que Reyes también sabe… Sí, esta me recuerda que fue cuando hicimos la obra de Pepe Monara. Claro, sí, se hizo un trabajo de fotografía por diferentes sanos del pueblo, y que luego las utilizamos tanto en el trabajo de Vitor Monara como el molino, ¿no? Aquí también fue… Esta es de las primeras romerías que hicimos con carretas, que fue cuando empezamos a hacer la romería ya un poquito más grande, fue la primera romería que hicimos ya con una carreta que la traímos aquí a la plaza, que era nada más que una carreta sola, los demás venían ocho o diez personas con alguna carretilla. Y esto fue en Beneguera, esto fue una sesión de fotos que se hicieron para la carátula del CD en Beneguera. Y de ahí pues tú también a explicar, Reyes, que ese fue el viaje a Alemania que… Ahí vamos, eso fue una locura. Entre el cambio de… ¿qué era? El cambio del Este. Este era justo cuando la unificación de las dos a Alemania. Hace un mes que había sido la caída del Muro de Berlín. Y estábamos en el hotel, el hotel, así decirlo, porque era una casa de dos plantas, cuando aquella llamaba un hotel donde nos quedábamos todos, ¿no? Y escuchábamos unos helicópteros por encima de nosotros y nosotros con un miedo decíamos, ¿será que todavía está esta gente en guerra aquí? Y salíamos a la calle y no se veía ni gente por la calle, ¿sabes? Era… íbamos tocando por la calle y la gente corría a los pisillos de las cortinas y asomaba las caras, a ver si era verdad que estaban escuchando música, ¿no? Con tan buena suerte de que allí conocimos después un chico que estaba estudiando canto y sabía algo de español y luego se agregó al grupo nuestro. Dice, esto aquí hace años, muchos años, que no se escucha música en la calle. Esto es imposible que sea gente de aquí. Claro, la gente estaba con la represión de la guerra y con todo eso. Pero después era… estábamos tocando en algunos sitios, en algunas ciudades, pues nos llevaron a varias ciudades de Alemania y del Este. Y estábamos tocando en una calle como la calle de Diana y se veía la gente mayor llorando, ¿no? Veníamos donde estábamos nosotros y a las chicas que cantaban le traían violetas. Y decían que esto era… Había una catedral en Einstein, que éramos los primeros turistas, los primeros turistas que subían a la torre de la catedral, que tenían unas campanas de 11.000 kilos, recuerdo, ¿te acuerdas? Que le subimos la punta arriba de… y así un montón de cosas. Anécdotas para contar ahí que no veas, como cuando mi hermano Juan José fue a pedirle a la señora la llave y le traje una cerveza, así, anécdotas de esas de los viajes. Había una señora alcaldesa, ¿te acuerdas, Reyes? Una señora alcaldesa que estábamos tocando en una plaza grande, como si fuera una plaza bastante grande, ¿no?, con mucha gente. Y la señora fue a hablar con alguien del grupo y dice… ¿Era alcaldesa de un pueblo de esa ciudad? Dice, sería la mayor ilusión de mi vida que fuera a tocar a mi pueblo. Pues, ¿qué hizo la señora? Fuimos al pueblo de ella, se habló con todos los vecinos, pusieron unos altavoces en el ayuntamiento, unos altavoces grandes en el ayuntamiento, y los vecinos, unos sacaron chocolate, otros, ¿te acuerdas?, unos sacaron dulces, y fue, fue, bueno, era la gente llorando, fue muy bonito, ¿no? Y luego nos llevaron al campo de concentración, donde el campo de… donde estaban los onos crematorios. Y luego aquí también algunas fotos de la jornada de tradiciones, de la jornada de tradiciones que aquí incluso está Asunción, las mujeres de Llanito, que son otros puntales buenos para colaborar con nosotros, ¿no?, haciendo un caldo de, creo que es un caldo de pescado, como lo hacen en la zona de la playa, teníamos pinos de fataga, y se hizo, esta fue dedicada a la gastronomía, ¿no?, que había, se hizo una feria de gastronomía en la plaza de abajo, y la verdad que fue, fue muy bonita, ¿no? Aquí tenemos un poco lo relacionado con la Navidad, ¿no?, imágenes del Belén nuestro que realizamos en la parroquia, una sesión de fotografía que se hicieron con chicas del grupo también para felicitar a otro grupo y para felicitar en Navidad. Aquí tenemos el… Mogana coge este sábado la nueva representación del auto de Reyes Magos, esto fue en el año 86, cuando estuvimos ya con los primeros intentos de hacer la obra, de los ensayos, y con imágenes de esa época, ¿no?, de lo que yo decía, hay niños aquí de cuatro años que hoy son padres de familia, y por aquí también, que cuando participábamos en el Belén de Beneguera, en el año 93, 94, aunque nosotros llevamos participando en el Belén de Beneguera casi desde sus comienzos, ¿no? Y por aquí también algunas de las actividades que hacíamos, recuerdo que en el año 82 criamos un collino y luego hicimos un tenderete en Los Alvarianes, teníamos gente mayor del grupo que explicaban un poquito cómo era la matanza antiguamente, ¿no?, cómo se reinaban las morcillas, cómo se hacían. Y por aquí ya, cuando acabábamos los escenarios para los festivales, ¿no?, que te sentabas en el parque y decías, otro año más, ya este año está hecho, ¿no? Y en fin, y esto es un poco la historia que hemos pasado en estos 43 años, que no ha sido poca, ha sido un grupo como, no solo ha sido tocar y bailar, hemos estado siempre inmenso haciendo actividades e inculcados en cualquier cosa que se realizara aquí en el pueblo, sin ir más lejos, el viernes ya tenemos, que para nosotros creo que es un parto muy bonito para cualquier madre, ¿no? El primer libro que sacamos del auto de Reyes y que va a quedar para la historia, porque ya que una vez desapareció y casi se queda en el olvido, yo creo que estando esto aquí no va a quedar en el olvido, porque incluso en el libro viene el texto íntegro del auto de Reyes. Paco, terminamos esta parte de la exposición enseñándole estos pequeños motivos aquí a la televisión. Bueno, los pequeños motivos es, algo simbólico de todos los que hay, oímos algunos que, que en este caso, para nosotros uno de los más importantes es el de la Expo de Sevilla, ¿no? Que fue representar a la provincia de Las Palmas, en el Palenque, nada más y nada menos, junto con los sabandeños y tajaraste por Tenerife y nosotros por la provincia de Las Palmas. Creo que fue, y Reyes también tiene una anécdota justo, que estaba embarazada con cinco o seis meses, bailando, que Las Palmas no las enrollaban, ¿no? Así el hijo no salió muy bailarín. Un chaleco me quedaba aquí. No, Sara, ¿no? Era para Sara, era para Sara. Y luego, esta fue la última, ¿no? Vale, esta fue la última placa que se entregó. Asociación Folclórica y Cultural del Mocán, por su trayectoria cultural y profesional, en agradecimiento a la memoria del corazón del Ayuntamiento de Mocán. Muy bien, muchas gracias también al Ayuntamiento. Esta fue la última que se entregó con motivo de la inauguración del centro y esta fue la penúltima, que también tuvo el Ayuntamiento al detalle, en reconocimiento de la trayectoria de seis mujeres del Mocán por los años defendiendo el folclore, la vestimenta, en la que estaba Reyes incluida. Estaban Reyes, Reyes y Paqui, María Eugenia y Rita, que eran agentes de baile, y luego estaban María Susa Martín y Belén Quezada por la parte de la parranda, de la gente que estaba desde los primeros años del Mocán, gente que empezó jovencita, gente que se ha mantenido los 40 años, gente que han pasado y que ya no están, pero esto es así, la gente va entrando, la gente va saliendo y por aquí han pasado como 200 personas. La verdad que ha sido un orgullo. Mi tierra, por ti yo siento pasión, tierra de fértiles baies, de playas incomparables, de arraigo y de tradición, y esta que vemos aquí también, la pedimos, porque la idea era irla pasando por todos los municipios, también participamos nosotros en esta exposición, y de la asociación Anilio de Ascutillas, que nos la seguimos gentilmente, desde aquí le damos las gracias por la iniciativa de tenerla ellos y de que los municipios la vayan viendo. Nosotros un poco lo que hicimos con esta exposición era que la gente viera lo que también hemos defendido en Mocán, ir defendiendo las vestimentas, cómo son los trajes, cómo es realmente, es por qué una mantilla roja, es por qué una mantilla blanca, no es ponerme una mantilla roja porque me vea bonita con la falta que llevo. Cada uno tenía su significado, son trajes que se usaban de usaza tradicional, que no son trajes típicos, hay que diferenciar que un traje típico es lo que se recrea para una visita turística, para un evento, en este caso está el traje de Néstor, el traje de la ciudad de Las Palmas, es un traje que está como un traje típico de la ciudad, que se recreó para un baile de carnaval en la caballería territurario, y se ha quedado como traje de la ciudad, pero no es un traje que la gente usó, en este caso estos trajes, la gente los utilizó en su época, a principios del siglo, en el siglo XVIII, siglo XIX, luego ya fueron llegando las telas que venían de fuera y ya cambiaban los trajes campesinos, pero esto es lo que tenía la gente, los trajes listados, los trajes de telar, los trajes de... Y un poco están puestos los municipios, pero no es que sea concreto de cada municipio, son trajes que... Porque lo mismo que te comentaba antes, cualquier persona de la caballería se puede poner un traje que lleva una persona de Mogán, esto es como el que va a una tienda hoy y se compra dos trajes, uno compra aquí en el norte y otro en el sur. Sí se diferenciaba un poco la gente de la cumbre, por lo menos de Tenara, Tejeda, Guía, las mantillas azules, un poco los toros más oscuros, más bien por el frío, la gente de la cumbre. El tema de usar polainas, la mujer, el traje este que está aquí de Santa Lucía, que era zona más fría, que esto se ha visto un poco en la mujer, aquí se nota el traje de la mujer, que también puede llevar polainas y igual que el hombre, en la zona fría, Santa Brígida, Tejeda, por ahí se usaron. Luego están ya los trajes más finos, el traje del mantuizaya, que es generalizado prácticamente en todas las islas, que en la isla de La Palma siguen manteniendo los 14 trajes de los municipios, que tienen una riqueza en vestuario, que es una maravilla, y ya por ahí están los listados, el traje de Aruca, el traje de la ciudad de La Palma de Arancanaria, el traje de San Martín de Tirajana, es decir, que hay donde elegir y donde hacer una cosa bien hecha, tienen aquí y que los pueden visitar porque la exposición estará hasta el día 14, el lunes, el sábado y domingo no se abren porque hay otras actividades en el centro y no está abierto esto, hay actividades en el teatro o bien en la cancha, pero los días que está la Escuela de Música abierta hasta el viernes la gente la puede visitar desde las 3 y media, 4 hasta las 8, 8 y media de la noche sin ningún problema. Para que todo el mundo oiga este sentimiento hecho canción porque ser moganero se lleva muy adentro del corazón porque ser moganero se lleva muy adentro del corazón acc professionally moeten lo